Podría haber un mensaje de desafío a la institucionalidad, siguen críticas por posible nombramiento de Sarabia en el gobierno. Aunque la Fiscalía aún no concluye la investigación contra Laura Sarabia, el presidente la nombraría como directora del Departamento de Prosperidad Social . Laura Sarabia tiene un proceso abierto en la Fiscalía que no se ha archivado y se ha adelantado con celeridad, por lo que podría haber un mensaje de desafío a la institucionalidad, precisamente en el caso del ente investigador, en el que el presidente debe estar muy convencido de que su ex jefa de gabinete no cometió ningún delito. Así se refirió el consultor político Álvaro Benedetti a la noticia de quien fuera la jefa de despacho en Estado Petro, investigada por las interceptaciones ilegales a su ex empleada María Luis Mesa. Volvería al gobierno para ocupar la dirección del Departamento de Prosperidad Social de PSE, en el cual concentra cerca de 2,3 billones al año para proyectos sociales. El regreso de Sarabia en la Casa de Nariño se había empezado a especular desde hace varios días y hasta se llegó a decir que por la decisión del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, de llamar a interrogatorio por el escándalo que le costó su cargo, se habría estropeado su posibilidad de reintegrarse. En su momento también se dijo que pese a su ausencia en el palacio presidencial, tras haber renunciado en junio, ella seguía colaborando y asesorando al jefe de Estado entre las sombras. De hecho, fue toda la polémica provocada por Sarabia la que le costó la vida al coronel Óscar Dávila, quien hacía parte de la seguridad en la Casa de Nariño y era una pieza clave en la investigación sobre la prueba de polígrafo aplicada a la ex niñera. De otro lado, Benedetti menciona que genera ruido en la paradoja de que el DPS tenga un énfasis en atender población vulnerable que recibe subsidios por cuenta de tener informalidad laboral y la opinión pública haya conocido que Sarabia no le pagó todas las prestaciones de ley a mes. Aunque el anuncio no se ha hecho oficial, Semana confirmó la información de altas puentes de palacio, que también aseguraron que Cielo Ruinke, quien está a cargo de esa dependencia, ahora oficialía como nueva jefe de gabinete, cargo que no había sido ocupado desde la salida de Sarabia. Para el analista, el mandatario está bastante solo de personas que no solamente le generen confianza y crean fielmente en su proyecto político, sino que no tiene gente que saque la cara por el gobierno y muestra avances. No sé si Ruinke tenga el perfil de mostrar resultados, porque en un año que lleva en el DPS no ha tenido grandes novedades, agrega. Y menciona que, por el contrario, hace poco se condució una polémica asociada a la entrega de los subsidios, que hasta el momento no pudo saldar eficientemente ante la opinión pública y sobre la que tampoco demostró claridades. Sin embargo, Benedetti explica que la designación de Ruinke como nueva jefe de despacho se debería a que ella se parte del anillo cercano de Gustavo Petro, y en ese cargo se necesita una persona de entera confianza que maneje los asuntos internos del gobierno. Laura, por el contrario, puede ser esa persona diligente que haga del DPS en el departamento no solamente efectivo en el cumplimiento de resultados, sino que tenga amor bien aceitada a esa base política que recibe subsidios, que es enteramente afín al Ejecutivo, al menos en lo que las elecciones previas se podría suponer plantea. Asimismo, el paso de Cielo Ruinke por la dependencia ha enmarcado varias controversias que la opinión pública aún les recuerda, sobre todo luego de conocerse que ahora tendrá la misión de coordinar a los ministros y la agenda del mandatario. El más reciente escándalo fue el pasado 7 de agosto cuando afirmó que la verdadera independencia de Colombia comenzó a forjarse cuando Petro asumió como presidente. Según ella, las auténticas libertades se están conquistando recientemente. Independiente del D-1810, pero la verdadera independencia para la amplia mayoría de los colombianos comenzó a forjarse el pasado 7 de agosto y erradica la verdadera conquista de las libertades y derechos fundamentales. Nadie dijo que sería fácil, escribió en su cuenta de Ejecutivo. Así reaccionaron. Mejor dicho, de mal en peor. Cielo Ruinke, después del gran fracaso de la entrega de los subsidios pasará a ser jefe de gabinete. Y Laura Sarabia, después de que pusieron polígrafos de que no se sabe cuánta plata en efectivo fue que le robaron, pues ahora dicen que entraría en Prosperidad Social, comentó la senadora opositora Valencia. De igual forma, el abogado Daniel Briceño criticó que las funcionarias vayan a pasar de verse obligada a renunciar a su cargo a manejar un presupuesto tan alto como el DPS. Informan que Laura Sarabia será directora del Departamento de Prosperidad Social. Pasará a manejar 3.000 millones de maletas, a manejar varios billones de pesos. Pasará de no pagarle la seguridad social a la niñera de su hijo a pagarle los subsidios a millones de personas, dijo en esa misma red social. A su vez, el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Hernández David, escribió una extensa carta al secretario general de la OEA, Carlos Almagro, en quien le pidió conocer las acciones de Sarabia, dado que hace unos días ella participó en una conversación con esa organización sobre maltrato hacia la mujer. Debe conocer la realidad sobre Sarabia y sus actuaciones en Colombia, vulnerando los derechos humanos de una mujer humilde, dijo el congresista. El representante explicó en la misiva que Laura Sarabia no es víctima de violencia contra la mujer. Salió al gobierno luego de que se descubriera el presunto secuestro y uso indebido del polígrafo por una de sus niñeres.